¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius y vamos a pasar, como ya es costumbre y como ya es tradición en este canal, vamos a pasar a ver, a hacer una review, una reseña del banner que va a estar disponible a partir de esta semana, de este viernes, de hecho, en Final Fantasy Brave Exvius, ¿no? Pero este va a ser un poco diferente porque este va a ser un... o sea, para evitar de malinformar y para evitar que los jugadores obtengan información no oficial, entonces, bueno, nos vamos a... o en este caso me voy a tomar la libertad de exclusivamente tomar la información oficial dentro del juego porque, pues, de hecho, no hay ninguna otra información para hacer esta review, ¿qué les parece? Entonces vamos de inmediato a pasar a ver dónde tenemos la información... Ah, pues claro, en las noticias, ¿verdad? Entonces pasemos a... exactamente, Xenogears, ese es el evento, bueno, ese es el banner que va a estar disponible sabemos que va a estar Zitan y María, bueno, a Faye, Eli y Bart, bueno, ya les hice esa review pero es una review no oficial, entonces, bueno, yo creo conveniente, pues, ahora hacer una nueva versión de la review, o una nueva reseña completamente oficial Entonces, bueno, vamos a aprovechar la información disponible dentro del juego que debe de estar... bueno, sí, aparte... ah, sí, muy bien Bueno, quedamos que Zitan es un atacante, por lo que podemos ver, es un atacante físico de acuerdo a sus... al nuevo, ¿no? porque nos dijeron que iba a haber un nuevo diseño para... aunque el hecho de que sea una espada en realidad no estoy seguro que signifique que sea un atacante físico quiero suponer, pero lo oficial es que del tipo es espada eso sí, es oficial es su nuevo aliado y además tiene mejoras para la versión global es de... bueno, empieza en 5 estrellas y llega hasta 7 su Super Thrustmaster que por cierto... bueno, no, eso sí, ya sabemos cómo oficialmente es un Super Thrustmaster porque en realidad creo que tampoco hay un video oficial o una información oficial de cómo sacar un Super Thrustmaster me gustaría buscar en videos anteriores pero bueno, al menos sabemos que es una katana de nivel 9, que se llama Mumio Sword la cual tiene ataque 136 y te permite utilizar Sillied Arts el cual va a aumentar el ataque en 20% y va a aumentar el daño físico y mágico contra humanos desafortunadamente no sé qué porcentaje sea entonces podría ser... no, no quiero especular solo digamos que aumenta podría ser desde .0001% hasta... en un... ¿qué les parece? infinito por ciento ¿no? entonces bueno, bajo ese rango creo que es una muy buena katana sobre todo por esa habilidad que puede ir hasta el infinito de daño físico y mágico contra humanos su Thrustmaster es una materia nivel 8 que no se puede stackear porque el número 1 o ese número 1 significa que no se puede stackear se llama Multimili Master el cual va a aumentar el ataque en 30% cuando equipemos puños o katanas y si equipo ambas significa que es un 60% eso no lo sé eso no es oficial por lo menos no lo dice aquí y va a aumentar el ataque de mi equipamiento cuando equipemos una sola arma en ambas manos híjole de nuevo no sé si... si ese aumento del ataque de mi equipamiento sea en .00001% o sea en un infinito por ciento mmm... demonios de aquí estoy en una pequeña encrucijada porque como puede ser una mierda de materia puede ser una belleza que me va a hacer matar a todos los enemigos de un solo golpe demonios mmm... no lo sé pero oficialmente aumenta el ataque entonces ya ustedes consideren en qué porcentaje les parece luego tenemos que en cuanto a las habilidades o las habilidades características de esta unidad tenemos esta habilidad mmm... que se llama Kyuuka que por lo que puedo suponer es una habilidad de 7 estrellas eso me imagino que debe ser pero solo la puedo utilizar cada 6 turnos según esto y va a aumentar el ataque defensa magia y espíritu mmm... de nuevo no sé en qué cantidad lo aumente a lo mejor aumenta 1 digamos que... no... aumenta 4 porque el canal es safer 0-4 entonces yo digo que a lo mejor en mi opinión no lo sé aumenta en 4 el ataque la defensa la magia y espíritu y va a aumentar el... el daño físico contra humanos y monstruos maquina y nos va a permitir utilizar Death Blow por 4 turnos para sí mismo no sé qué es tan bueno sea el Death Blow de nuevo no sé en qué cantidad de daño aumente contra monstruos maquina y humanos bueno desafortunadamente esta es la información oficial queridos hermanos yo quisiera darles mucho más pero... bueno tenemos que tiene otra habilidad que se llama Sanadetsu es una habilidad de 7 estrellas debe ser una buena característica que tenga 7 estrellas que se utiliza cada 5 turnos mmm... y si no lo quiero utilizar cada 5 turnos qué pasará en el juego mmm... eso no se lo habían preguntado aumenta el daño físico contra humanos y monstruos maquina ah o sea es la misma habilidad que la anterior ah no 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 es diferente porque esta no aumenta el ataque defensa de magia y espíritu que yo creo que es en 4 porque me gusta el número 4 mmm... y además le va a permitir hacer daño a un enemigo mmm... cuánto araño hará? ahora mmm... no sé no sé pero hace daño a un enemigo mmm... eso sería bueno saber de... qué tanto mmm... bueno y además tenemos aquí que tiene ah aquí está la mejora global bueno para la versión global se llama festive wind también es un... tiene muchas habilidades de 7 estrellas bueno tiene 3 por lo menos ahora la verdad es que solo 3 habilidades me parece una unidad un poco pete no les parece porque pues digo yo no lo sé pero por lo menos en las unidades que yo tengo disponibles pues tienen alrededor entre promedio entre 8 a 14 habilidades cada unidad esta unidad solo tiene 3 habilidades mmm... que una unidad tenga 3 habilidades de 7 estrellas no sé qué tan bueno o qué tan malo sea me gustaría también dejárselos eso mucho más claros pero... pero... mmm... no tengo esa información oficial la verdad pero bueno lo que sí sabemos es que va a hacer daño de viento a un enemigo y va a aumentar el daño de ciertas habilidades pero... pues si nada más tiene 3 habilidades mmm... supongo que serán otras 2 habilidades que no es Festive Wind ah... muy bien entonces este va a aumentar el daño de ciertas habilidades y por deducción asumo que si no incluye Festive Wind porque si no diría de esta habilidad y otras habilidades pero como dice de ciertas habilidades yo asumo que entonces aumentará el daño de Saneretsu y de Kyuka que son las otras 2 habilidades disponibles que tiene la unidad ah bueno a menos que le active su... que le ponga su propio Thrustmaster no su propio Super Thrustmaster que le va a dar Sealed Arts ah... pero esa no cuenta como habilidad mmm... bueno porque dice... bueno no lo sé si sea pasiva o activa es que no lo dice demonios bueno entonces como no hay más información acerca de Zitan les voy a dejar estas bonitas imágenes de que les parece mmm... este animal tan lindo ah claro les voy a dejar imágenes de estos Cuocas claro que si lindo los Cuocas verdad ay ya tan adorables y sobre todo tan útiles esas imágenes como la información que les acabo de dar claro que si luego tenemos por ejemplo a María es un nuevo aliado también mmm... es del tipo mmm... bastón con una esferita arriba desconozco muy bien que tipo sea ese pero bueno yo quiero suponer que por lo menos puedo utilizar estos bastones o es del tipo que usa bastones exacto yo creo que debe ser eso es... empieza en 5 estrellas y... llega hasta 7 mmm... su Super Thrust Master es nivel 9 no se puede stackear y se llama Guardian of Shebat aumenta el MP y la magia en 30% muy bien muy bueno y va a aumentar el... nuestra barra bueno no es si nuestra barra de LB cada turno la... la llenara por completo demonios no lo se no se ni siquiera con cuanto se llena una barra de LB o un medidor de LB pero aquí dice que lo llena o al menos lo alimenta por lo menos lo alimenta cada turno no se cuanto no se si lo llena por completo o simplemente mmm... o... o simplemente en que... no se pero bueno mmm... y aumenta la magia en 30% cuando equipes un bastón no? un rod ah bueno no? y ella puede equipar bastones ella puede equipar rods ah bendito sea Dios ese ya me da una gran tranquilidad porque entonces este Super Thrust Master pues por lo menos es útil para ella no? su Thrust Master Reward es este gorro que se llama de nivel 8 que se llama Marias Goggles el cual va a darnos una defensa más 30 y una magia más 52 nos va a aumentar una resistencia nos va a dar una resistencia a la luz en 40% pues una un gran gorro la verdad y en cuanto a las habilidades que nos presentan se llama una María Beat es de 7 estrellas esta habilidad y se puede bueno tiene un uso cada 3 turnos ahora y si no la quiero utilizar cada 3 turnos de nuevo o más bien y si la quiero utilizar en cuarto turno y no en el tercero eso tampoco yo no me lo había preguntado ustedes se lo habían preguntado queridos hermanos no lo sé pero pero por lo menos lo que si sabemos es que va a aumentar el daño mágico contra monstruos máquina a sí misma y va a dañar un enemigo uff este creo que creo que esta información no me está ayudando mucho la verdad tiene otra habilidad que se llama magneto pero es de fuego no debería de ser pues una habilidad metálica digo porque magneto pues me suena a magnetismo entonces que tiene que ver el fuego pero bueno también es de 7 estrellas y esta lo que va a hacer es daño daño de fuego y va a reducir la resistencia la resistencia a fuego para un enemigo me pregunto en qué cantidad hará el daño y en qué cantidad quitará la resistencia y ahora y si mi enemigo ya de por sí no tiene resistencia y ahora todavía le voy a quitar me parece un poco abusivo de mi parte si todavía le quito resistencia a fuego si es que no la tiene me parece que me parece que no me queda muy claro espero que ustedes sí porque recuerden que es información oficial y luego por ejemplo tenemos otra habilidad que se llama short range graviton y que va a dañar a todos los enemigos a todos a todos los enemigos del juego no 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 eso me parece exagerado wow o de ser así entonces maría es no 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 lo creo pero bueno daña a todos los enemigos no yo quiero pensar que solamente solamente los enemigos que están en pantalla no bueno no lo sé que tal y daña no sé que tal y daña enemigos como alberitas of the dark pero bueno ahora ya no es mi enemigo demonios estoy en una encrucijada también ahí bueno pues como esta información en realidad tampoco me ha quedado así como muy clara ni creo que haya sido de mucha utilidad para ustedes ¿qué les parece si en vez de eso vemos ah claro vamos a ver estas lindas imágenes de perritos de la pradera hermosos los perritos de la pradera ¿verdad? ay tan lindos ellos y sobre todo estas imágenes tan inútiles como la información que les acabo de dar pero lo importante y sobre todas las cosas es que es información oficial creo que eso va por encima de cualquier otro tipo de información bueno al menos eso es lo que nos dijeron en el video de en el streaming ¿no? eso fue lo que nos dijo el productor que bueno que en realidad siempre nos refiramos a unidades digo perdón a información oficial y hermanos pues eso es lo que yo les estoy dando información oficial claro que si como no luego para ser honestos creo que Faye pues ya no me parece tan importante la verdad él también utiliza espadas entonces mira es igual que si tan es también pues es de 5 a 7 estrellas ah mira también tiene una mejora global tiene un Super Thrust Master que sigo sin saber exactamente muy bien creo que tendría que investigar en otra información oficial como se saca un Super Thrust Master pero bueno al menos él tiene este estas ropajes que se llama Face Martial Wear el cual puede bueno nos va a dar un HP más 1200 ataque más 30 defensa más 25 espíritu más 25 le va a permitir utilizar Face Martial Wear el cual va a aumentar el ataque en 50% cuando equipemos con un puño ok su Thrust Master es el Power of Eath el cual va a aumentar el ataque y la defensa en 20% y va a recuperar el MP cada turno bueno si recupera 999 de MP cada turno me parece impresionante pero bueno al menos sabemos que recupera MP desafortunadamente no sabemos cuánto y va a aumentar el ataque en 30% cuando equipemos ropajes ah pues esa me parece muy buena en cuanto a las habilidades que nos presentan tiene Bing Bang también es una habilidad de 7 estrellas y se puede utilizar bueno tiene un uso cada 3 turnos ah pues no me parece un uso muy útil y ahora que tal lo quiero utilizar en el turno 27 cuenta tengo que esperarme los otros 26 turnos para utilizarlo o tengo que utilizarla cada 3 turnos va a hacer daño mágico y va a reducir la defensa y el espíritu de todos los enemigos demonios ah si tan solo supiera si tan solo supiera cuánto les reduce porque si les reduce 1 pues no me parece nada bueno sobre todo si consideras que el Super Trust Master pues me da defensa y espíritu 25 si entonces este va a reducir 1 no me parece muy bueno tiene otra habilidad que se llama Awakening también en 7 estrellas que también tiene un uso cada 4 turnos y si no llego al turno 8 y si estoy muerto para entonces y si estoy vivo pero y él está muerto de todas maneras la puedo usar esa habilidad pero esto aumenta el ataque magia defensa y espíritu pues hace lo mismo que que citán no no era aquí en María no era citán hace lo mismo mira aumenta ataque defensa magia y espíritu entonces digamos que hacen lo mismo son unidades similares y luego por si fuera poco va a rellenar también la medida del LB para sí mismo pues es lo mismo que hace María ah o sea él es una combinación entre María y ¿no? ¿quién más rellenaba su LB? no de hecho lo que eso hacía era su super todos master de María bueno creo que esto no me está quedando muy claro espero que ustedes sí porque recuerden que por sobre todas las cosas y más importante es recibir información oficial y le permite utilizar Death Blow por dos turnos oye pero esa habilidad también la tenía citán si mira aquí está le permite utilizar ah pero acá por cuatro turnos y este solo por dos no entonces este es una mierda citán es el bueno y tiene una mejora global y a Miquel también es una habilidad de siete estrellas y da ese daño de obscuridad y reduce la resistencia a obscuridad para un enemigo demonios pues tampoco me queda muy claro y tampoco nada más tiene estas tres habilidades yo creo que esto no está funcionando queridos hermanos pues saben que la verdad es que ya me parece en unidades muy malas porque pues de entrada tienen pocas habilidades y oficialmente les digo que en vez de eso mejor vamos a poner unas lindas imágenes por ejemplo de que les parece que animales se encanta claro porque no les pongo estas lindas imágenes de gatos hermosos los gatos a quien no le fascinan los gatos mira allí en sus cajas y se meten y se pegan son maravillosos yo los adoro la verdad y de nueva cuenta pues esos gatos han sido tan inútiles como esta información saben que queridos hermanos creo que esto no me está dando así como muchas ganas de seguir lo que así les puedo decir es que de acuerdo a la información oficial estas son las tres más bien las son ocho peores son las ocho peores unidades que han salido en toda la historia de Final Fantasy Brave Exvius porque pues de entrada nada más tienen tres habilidades disponibles aparentemente solo en siete estrellas lo que sea que eso que signifique desconozco pues yo me parece redundante que si Titan y Fate tengan exactamente las mismas habilidades pero por sobre todas las cosas pues pues es que no estoy seguro si realmente sean muy fuertes o no pero lo que si es oficial es que son las digo de acuerdo a esta información es 100% oficial 100% autorizada ¿no? por Gumi por su productor pues les digo que estas son las ocho peores unidades que han existido en la historia de Final Fantasy Brave Exvius yo les recomiendo que no vayan que no tienen por ellas que no les sirven absolutamente de nada porque pues la verdad es que de acuerdo a esta información pues ni siquiera tienen habilidades en 6 estrellas bueno creo que Bart no de hecho Billy creo que si no Billy tampoco no Billy si Esmeralda también y Rico si yo creo que esas son las 3 mejores ¿no? porque pues de entrada bueno tienen 3 habilidades pero al menos tienen 3 habilidades y no es necesario subirlas a 7 estrellas en fin queridos hermanos espero que esta información les haya gustado y que les haya servido y sobre todo bueno que les hayan encantado y fascinado esas lindos esos lindos animales claro que si como no recuerda dejar tu like inservible no no eso si es muy útil no si no inservible es la información que esta aquí tu like y que compartas este video eso si es eso si es realmente importante así que recuerda queridos hermanos ya están completamente informados ya tienen la información oficial directamente desde la fuente de 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 pues de Gumi o de Square Enix o en este caso de Final Fantasy Brave Exvius recuerda dejar tu like suscribirte y compartir este video yo fui Seifer con información oficial y hasta luego